Ya a ver Ya Lo que faltaba Simplemente es ver esta parte de La función Hay la función generadora de De probabilidad De una variable aleatoria que tiene Una instrucción de De Poisson de parámetros lambda De hecho que esto creo que lo hicimos Bueno No recuerdo muy bien pero hicimos Creo que hicimos la binomial, la Bernoulli Pero la de Poisson Creo que como no lo definí No lo trabajé o no recuerdo Creo que un ejemplo hicimos por ahí Ya la función generadora Está definida De esta forma ¿No? Es la esperanza De esta variable aleatoria S de X X es la variable aleatoria El S es un parámetro nada más Entonces según la formulita Esto era de K igual a 0 a más infinito De S a la K El K es el valor que toma la variable aleatoria De lambda a la K Sobre K factorial Y esto por E a la menos lambda O sea Todo esto Lo que ustedes ven aquí Es la probabilidad ¿No? La La probabilidad de que X es igual a K O con la Función de masa ¿No? Muy bien en el fondo Ya El E a la menos lambda No tiene nada que ver en esta expresión Puede salir Te quería E menos lambda De la serie Formada de K igual a 0 a más infinito De Y factorizando acá El S y lambda Sería S por lambda la K Sobre K factorial Pero ella es conocida Es nada menos que E a la lambda por S Y factorizando esto te queda Menos lambda por 1 menos S Ya Recuerden En términos de la primera y segunda derivada Pueden calcular la esperanza Y la varianza ¿No? Si yo derivaba esta función La función de Generadora Con respecto a S Te queda la misma función ¿No? E a la menos lambda Por 1 menos S Y por la derivada de lo de arriba Sería Menos 1 por acá Por lambda ¿No? Lambda Ya Y ¿Cuál era la esperanza? Porque quiero la esperanza Me parece que era igualando a 0 ¿No? La esperanza de la variable aleatoria X Era la derivada de esta función Evaluar en 0 Si ese 0 te queda E a la menos lambda Por lambda ¿No? Y Te debe quedar aquí Uy Te debe quedar lambda ¿Qué fue? Ah no Estoy Estoy Confundido Así Así me dijo En 1 ¿No? La idea es evaluar en 1 Estaba conveniéndonos como otro resultado Un ratito que no sé por qué se paró El A ver Esto se borra Esto también Ya Acá era la esperanza Evaluar en 1 ¿No? No bueno La derivada de la función Evaluar en 1 Si ese en 1 Te queda E a menos lambda Por 0 Por lambda Te quedaría lambda Ya está Y de forma similar También puedes obtener el otro resultado ¿No? Por ejemplo Con la segunda derivada De esta función Con respecto a ese Te queda lambda Por la misma expresión Y la derivada de la de arriba Sería lambda Por lambda Lambda al cuadrado Y si esto Lo reemplazo En 1 otra vez Sería lambda Al cuadrado Ya Y acá la esperanza Si la varianza Debe ser lambda En 1 Poisson ¿No? Es por lo que recordamos De la teoría que hemos visto El día de hoy Pero en la semana La clase La última clase Que fue Teórica Dimos una propiedad ¿No? De la función característica Bueno Función característica O función generadora Que estaba en términos De la varianza Era que Un formulario ¿No? Ya La esperanza Era si era la derivada De la función generadora Evaluar en 1 Pero la varianza Se calculaba De esta forma A ver un ratito Ya Vamos a silenciar Ya Ahora si Ya La varianza Según la clase pasada La habíamos calculado De la forma Como la segunda derivada De esta función Evaluar en 1 Más la primera Derivada De la función Evaluar en 1 Menos la derivada De la función Evaluar en 1 Y todo al cuadrado Ya Pero yo tengo Que la segunda derivada Que es lambda al cuadrado Más La primera derivada O sea Eso sale Más lambda Menos La primera derivada Es lambda Al cuadrado Lambda al cuadrado Con ese bate Queda lambda Y efectivamente La esperanza Y la varianza De una distribución De Poisson Es lambda Entonces Ahí está corroborado Pero en términos De la función Generadora Que vimos La La última clase En La semana pasada Muy bien chicos Ya Hasta aquí Sería lo que Tiene que ver Con las distribuciones Discretas Ahora vamos a ver Un poquito Las continuas Al menos Los Los conceptos Básicos ¿No? Los conceptos básicos Bueno Muy bien A ver Lo que pasa aquí Es Lo siguiente En distribución En variables Aleatorias Discretas Vimos que Rango O recorrido Son Conjuntos Finitos O Infinitos Numerables ¿No? Por ejemplo Los naturales Los enteros O pueden ser finitos Tomar valor De 0 y 1 Etcétera ¿No? Pero en este caso Estamos analizando Distribuciones Variables Aleatorias Continuas Entonces Para ver Ese tipo De caso Tenemos que ver Que es una Distribución Continua Ahí dice Una variable Existen variables Cuyos valores Es incontable Incontable Quiere decir Que no es Numerable Y si es No numerable Por ejemplo En conjunto Los números Que no son numerables No numerables Son los reales Los irracionales Son aquellos Conjuntos Que no tienen Una Dilección Con lo natural Muchachos Para así Más o menos Que entiendan Lo que quiero Transmitirlo Matemáticamente Hablando Ya Por ejemplo El tiempo En un tren Que llega A una parada Por ejemplo El intervalo De un tiempo De un tiempo Digamos Desde la una Hasta las cuatro De la tarde No puedo decir Que ese conjunto Es numerable Pues no Porque no puedo decir Que son Una cantidad O sea En ese aspecto Hay infinitos puntos ¿No? O sea Lo que voy Es que este intervalo Digamos De uno A tres Aquí Claramente Vemos Que en este intervalo Hay infinitos Valores No se vayan A confundir Esto Con lo que Hemos hecho Hace poco De Poisson Poisson Nosotros Te decían En lapsus Vamos a analizar De ocho Hasta las doce Ya bacán Pero te decían Que el número De llamadas En una hora Era cinco Entonces ese es El parámetro Lambda No es que la Variable aleatoria Que estaba asociada Al tiempo Sino era Número de llamadas Cuando hablo Número de llamadas Me refiero Que pueden ser Cero llamadas Una llamada Tres llamadas Pero acá Si es una Variable aleatoria Asociada al tiempo Yo puedo decir Que están En el rango De una hora A dos horas Puede ser Una hora Con un minuto Una hora Con diez segundos Una hora Con cinco Milisegundos Etcétera O sea Tienen infinitos Valores Por tal motivo Es no contable En este caso Acá es no contable O no numerable Entonces Cada vez Que ustedes Vean el tiempo El tiempo No va a ser Numerable Pues La vida útil De un transmisor No es que un transmisor Te dure exactamente Un año Dos años Puede durarte Un año Siete meses Cinco días Dos horas Treinta segundos Y etcétera Algo Microsegundos Entonces Es algo Con que se puede Pasar con decimales De cualquier forma No toma valores Enteros No es como El Digamos El número De 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 bolitas Que voy a obtener En un En un cierto saco Es una cantidad Finita Que voy a tomar Y punto No puedo decir Que voy a tomar El número de bolitas Que sea Uno coma cero cero Seguro y tantos No tiene sentido Es uno Dos o tres bolitos O etcétera Entonces Esa es la diferencia De variables Retrores continuas Con discretas En este caso Como es continuo Lo que pasa Es lo siguiente Si tú Si tú habrás visto Las gráficas de discreto Eran Eran las funciones Masa Eran F de x Igual a un k O probabilidad ¿No? Probidad de x Igual a un k O sea Tomaban un valor acá Tomaban otro punto acá Otro punto acá Otro punto acá Discreto Este era cuando Era discreto Si es continuo Tomas la función Que habitual manejas Y lo que ha manejado Un cálculo diferencial Que sería De esta forma La gráfica Algo por el estilo Entonces justamente Para acá está asociado La función de masa Función De masa Y acá ¿Cómo se va a llamar La función de masa? Se va a llamar Función de densidad Ese es su análogo Nada más Dice Si x es una variable Electoria Con valores incontables O sea Se está diciendo Que es continua Diremos que es continua Si existe una función No negativa Que va de r en r A la cual llamaremos Función de densidad Que se cumple esta condición Si x Que debe ser mayor Debe ser mayor o igual Que 0 Debe satisfacer Lo que está En la parte inferior Y ahí dicen La condición De normalización Es decir Que el integral De ella Debe ser 1 Esto es similar A lo que hemos visto En la función De masa Es decir Como es probabilidad De x igual a k Decimos que esto es mayor o igual que 0 Porque es una probabilidad Y cuando tomamos X Que está en todo el recorrido De la probabilidad De que x es igual a x minocula Esto va a ser 1 Y acá sería no sumatoria Sino integral O sea Es prácticamente Lo mismo concepto Que hemos visto Pero ya no aplicamos Sumatoria o series Sino integrales Acá también En el caso Que habíamos tomado La función Esta es la función Bueno Esta función Está asociada Como x es una variable aleatoria Puedo decir Que ese valor Está en un intervalo No es como en discreto Porque en discreto Entonces decías Yo quiero que el número de llamadas Sea menor o igual que 4 Entonces puede ser 0 1 2 3 4 Pero yo quiero que Que la variable Esté entre a y b Entonces tengo que Empezarlo como un integral Ya Entonces Es ahí el detalle La diferencia Entre Discreto Y continuo Ese es el Es lo Lo crucial ¿No? Interesante Ahora Esto que te quiere decir Esto te quiere decir Gráficamente De lo siguiente ¿No? Justamente acá Estaba comentando Esta parte Sería así Sería así Que el integral De esa función De densidad Aquí sería El valor de a y b Que justamente El integral Coincide con el área ¿Por qué? Porque la función Es mayor o igual que 0 Entonces en ese aspecto El área De esta región Coincide con la integral Y la integral Coincidiría con la prioridad De a a b Obviamente Si tú tomas Acá un caso De que A se igual a b O sea que La prioridad De que a Es menor o igual que X Y X es menor o igual que a Te estarías tomando La prioridad De que a Vaya a De f de x De t Diferencial de t Pero tú sabes Por teoría La integral de a en a Es 0 O sea En otras palabras La prioridad De x Que sea igual a Es 0 Esto siempre ocurre Siempre y cuando Esta variación De la teoría Sea Continua En discreto No pasaba eso Tú le dabas X igual a un valor Te daba un Depende de la función De masa Te daba un valor específico No necesariamente Te da 0 Pero acá En continuo Si vas a integrar O en la variedad De la teoría Va de a en a O x es a Eso es Eso es 0 Su área No hay área chicos Eso es 0 Simplemente Ahora Como estamos hablando De términos de áreas La prioridad De que tú tomes A menor Igual que x Menor Igual que b Va a ser lo mismo Que la prioridad De que x sea mayor que a Y menor que b Y lo mismo La prioridad De que x sea mayor Igual que a Y menor que b Y lo mismo Que la prioridad De que x sea mayor que a Y menor Igual que b Esto no ocurre En discreto Chicos Esto en discreto No es correcto Pero acá en continuo Todo vale ¿Por qué? Porque Muy en el fondo Le estoy quitando La línea del fondo Que al final Va a ser la misma El mismo área Por más que Este aquí Con líneas Punteadas Tanto la derecha Y izquierda Voy a generar El mismo área No va a haber problema En ello De hecho que eso Tiene un formalismo Adecuado Pero Esa parte Involucra Hablar de Otras propiedades ¿No? Un poco ya teoría Prolía de O teoría de la medida De los que ven Los matemáticos Pero eso ya Los matemáticos Lo van a ver En el quinto Sexto ciclo En el curso De teoría de la medida Bueno Y si sigo enseñando Hasta ese momento Ese curso Ahí lo vamos a ver Ya Bueno Ya matemáticamente No hablando Ya ¿Qué más tenemos por acá? Ya Otro concepto La función de distribución Recuerda que esto Lo habíamos llamado La función de distribución Acumulada Que es la probabilidad De que X Es menor o igual que X Recuerda que Toda esta notación ¿Qué quiere decir? Esta notación Quiere decir Que la probabilidad De que el B doble Pertenece a Omega Tal que el X En B doble Es menor o igual que X Minóculo Este es un valor Este es un valor Y esta es la Variable Deben recordar ello Variable Ya te dice Que curra Que es menor o igual que X Y eso se escribe Como la integral Que está definida Ahí Ya Y lo bonito Interesante Y acá Vamos a ver Propiedades De cálculo Diferencial Porque hay bastantes Cosas relacionadas Que ustedes manejan En cálculo Diferencial Dice La función de Decidad Puede obtenerse De la función De distribución ¿Cómo? Derivo la función De distribución Y te dará La función De densidad Ok Ese es interesante Derivo y ya Tengo el otro No hay problema Ya ¿Qué otro resultado Más tenemos por acá? Ya Esto es Muy pero muy interesante De hecho Que esta propiedad Lo hemos visto Me parece Que en la función De distribución Acumulada Hemos hecho un clásico A ver Te dice que F es no Decreciente F es una función Continua a la derecha Y F es acotada Ya Según los conceptos Que me dan ahí Te está diciendo Que más o menos La función Debería ser De esta forma Más o menos Algo por el estilo Así Mira Si X tiene Menosito Y es cero Esta es una asíntota Horizontal Y como es Menos infinito A la izquierda Eso es Por cálculo Diferencial Trazo Y Igual a cero Que coincide Con el eje X Ahí está Y el otro Dato que te dice Si X Tiene a uno Más Y es uno Este uno Es una asíntota Horizontal También Pero como es X Que tiene a uno A más infinito Es a la derecha Entonces Sería que Trazas acá Y Igual a uno Y esta función Se aproxima a ella Y es Nunca decrece Mira Está creciendo Creciendo Y es continua A la derecha Y es acotada Porque está acotada Entre cero y uno Ahí está Justamente Esos valores Entonces Eso es lo que nos dice La proposición Que está aquí Entonces Puede haber un problema De este tipo Donde te den la función De distribución Y a partir de ello Tienes que ver Que cumplen los límites De la derecha Y la izquierda Y ellos tienen Un valor que está Por ahí Desconocido Una constante Ese es un problema Clásico Que ha venido Yo supongo Que podría venir En el examen Parcial Te dan la función De distribución En un lado Y basta que cumpla Estas condiciones Ya encuentras Un parámetro Que falta Que falta Obtener De esa distribución En caso De variante aleatoria Continua Ya Repita No Lo que está diciendo Es que puede haber Un problema de este tipo Supongamos Te da F de x Y acá es C sobre x Cuando x es Menor que Menos 1 Digamos Estoy dando Un segundo Inventando Si x es mayor Igual que menos 1 Y menor que 2 Es 2 No 2 no 2 2 entre x Ya 2 entre x Más 2 Ya Y cuando x Es mayor Igual que 2 Es No sé Estoy tomando Un caso muy extraño x cuadrado x cuadrado Sobre 100 Digamos Entonces Para que esto Fluya Y acá te ponen Una constante No sé Más Vamos a poner Un valor acá 100 100 El límite El límite El límite Cuando x Tiene infinito De una división De polinomios Del mismo grado Sería 1 Que es el coeficiente Principal Sobre el coeficiente De precisión Abajo Que c Y esto Por teoría Es 1 Ah Entonces c Tiene que ser 1 Algo por el estilo Estoy inventando Nada más No estoy diciendo Que así es la función Puede ser De otra forma Pero más o menos Va el concepto ahí Que Es Cálculo diferencial Lo que ustedes Ya han visto Ya O sea Les puede venir Una pregunta De ese tipo Clásica Ya A ver Que otros resultados Hay de cálculo Diferencial Que van a estar Acá en el tema De cálculo De polinomios Ya Acá encontramos Un ejemplo Muy simpático Que Este Que es Este ejemplo Si x Es una variable De teoría Continua Con función Distribución F de x Y una función Densidad F de x Encuentra la función De densidad Y Igual a 2x Ya Por teoría Tú sabes Que la función De distribución Es de esta forma Digo C un a real Entonces La función De distribución Que le pone A ver Vamos a ver Poner la misma variable La misma F de y ¿No? Ya F de y Ya vamos a ponerla Así Mira F De función De Ah ya Voy a poner primero La función De distribución Vamos a Calcular la función De Distribución De y Esto es la definición Así Y mayúscula Y acá Y quien es esto Es la probabilidad De que la variable De la teoría Sea menor o igual Que a Pero muchachos Y que es igual Y es igual a 2x Entonces la probabilidad De que 2x Es menor o igual Que a Pero esto Lo puedo escribir Como la probabilidad De que x Es menor o igual Que a Medios Pero esta Es la definición De la función De distribución De f de x Evaluado A medios Ahora Como calculo La función De densidad Pero acá Tienes un Dato muy importante Una proporción Muy importante La función De densidad Se calcula Derivando La función De distribución Con respecto A la variable X Entonces Acá Derivo Nada más Como yo tengo Que f en y La función De distribución De la variable X Evaluado A es la función De distribución De la variable X Evaluado A medios Entonces Derivando Derivando Con respecto A A Con respecto A A La derivada Del Lo escribo Así Y Evaluado Por La derivada Del Lo escribo Así Pero Por La derivada Adentro Que sería Por A medios Profe ¿Por qué Derivada Adentro? Porque eso Es cálculo Diferencial Eso Como se Llama Regla De la Cadena Regla De la Cadena Entonces Por regla Cadena Entonces Ella Por la Proposición Anterior Es La función De densidad De laboratoria Y Evaluada Que esto Sería La función De densidad De laboratoria De la De la Variable De la Teoria X Evaluada Medios Y acá Sería Por un Medio Y es Así Como te Quedaría Mis Estimados Muchachos Nada más Es así Jóvenes Ya Siempre Es así De esa Forma Lo Despejo Lo Derivo Y ya Salió No Tiene Que Hacer Más Cosas Ya A ver Vamos a Hablar De otro Caso Un poquito Más General ¿Cuál Sería? Esta Parte Más Que Todo Es Un Poco De Lo Que Van A Ver Un Poco En Avanzado ¿Qué Dice Lo De Aquí A ver Un Segundito Ya ¿Qué Dice Acá Cambio De Variable En Una Dimensión De hecho Que Esto Lo Vas A ver En El Curso De Estadística Inferencial Cuando Son Más Variables ¿No? Por Acá Es Solamente De Una Variable Si X es Una Variable Continua Con Una Función Densidad Y Y Depende De G X Es Como Que Y Es 2 X O O La Función G Sería Y Justamente Si Y Es Igual A O Creciente Y Estrictamente Creciente O También Puede Ser Estrictamente Creciente La idea Es que Sea Creciente Estricta O Decreciente Entonces La Función Densidad De Y Está Dada De Esa Forma Es La Función Densidad De Y Es Igual A Función Densidad De X Por La Derivada De X Con Respecto A Y Y Tomado Eso Un Valor Absoluto Donde Dice Que X Es La Inversa De La Función G Valor Y Minoculado Ya Ahorita Vamos a Hacer Un Ejemplo De Este Tipo Para Terminar Y Acá Hay Dos Conceptos Más Dice El Soporte De Una Variatoria X Y Su Distribución Es El Conjunto De Todos Los Puntos Donde F X X Es Mayor Que 0 Ya Eso Sería Este Ejemplo Me Parece Bien Bonito Que Tranquilamente También Le Podría Venir En La En La Calificada ¿No? Cómo Sería Ese Ejercicio A ver Vamos Dice La Función De Distribución Acumulativa Bueno La Función De Distribución Nada Más ¿No? De Una Variable Aleatoria Exponencial Con Parámetro Lambda Ojo Que La Variable Aleatoria Exponencial Ya Tiene Su Función Dada Ya Te Están Dando La Función Dada Ya Porque Técnicamente Ya Tiene Una Forma Ya Si no Acá Ya Te Están Dando Ya Para Que No Sea Más Complicado Dice Calcule La Función De Distribución Acumulativa Y La Función Densidad De La Variatoria Y Si Y Es Igual X Cuadrado Voy a hacer Algo Similar A Lo Que He 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 Cómo Es La Solución Pongo Y Igual A X Al Cuadrado Entonces Voy a Vamos a Calcular La Función De Distribución Cómo Es La Función De Distribución Acumulativa Lo Que Dice Acá Es Lo Que Está Acá Es La Proibilidad De La Variatoria Men Igual Que Un Número Y Acá Sería De Esta Forma La Proibilidad De Que Y Sea Menor Igual Que Número Si Quiere Lo Pones Y Minuscula Ya Pero El Y Que Es Igual Y Es Igual X Cuadrado Menor Igual Que Y Ya Ahora Acá Tú Tienes Que Despejar X Pero Acá Viene El Asunto El Teorema Dice Que Tienes Que Buscar Una Función Estrictamente Creciente O Estrictamente Creciente No Puedes Tomar Las Dos Pero Si Tú Te Acuerdas Esta Gráfica Del Y Igual X Cuadrado Tiene Dos Justamente Los Dos Casos Solamente Tengo Que Tomar Uno De Convenientemente Tomo La Parte Estricta O sea Solamente La Acá Tomo La Parte Estrictamente Creciente Si Tomo Tomo La Parte Estrictamente Creciente Muchachos Esto Sería La Autoridad De X Menor Igual Que Reis Cuadra Y Ok Porque Estoy Asumiendo Que La Variable Que Estoy Tomando Es Una Función Estrictamente Creciente O sea El X Cuadrado Para De Cero Hacia Adelante El Dominio Ya O sea Puedo Despejarlo Ahí Pero Recuerda Que Esta Es La Definición De La Función Que Está Acá La Función De La Distribución De La Variable Que Está Acá La X Minocular Lo Reemplazo Con Reis Cuadra Y Entonces Ella ¿Cómo Sería? Sería La Probabilidad Obviamente Tú Observas Que La Reis Cuadra Y Es Un Número Mayor Igual Que Cero Entonces Estamos En Este Caso Que Es Mayor Igual Que Cero Lo Reemplazo Entonces La Probabilidad De X Menor Igual Que La Reis Cuadra Y Por La Ahí Está Caballeros Y Esto Cumple Para Y Mayor Igual Que Cero Para Que Esté Bien Definido Ya Entonces Ya Tengo El Valor Chicos Pero Yo Quiero La O sea Ya Tengo La Función De Distribución Acumulada De La Veritoria Y Mira La Función De Distribución Acumulada O Distribución Nada Más Del Y Es Ella Es Lo Que Está Acá Ahora Si Tú Quieres Teníamos Que Derivar Entonces La Función Densidad De Y Y Minúscula Es La Derivada De Esta Función Que Lo Habíamos Notado Así ¿No? Derivada Y Solamente Es Cuestión De Derivar Chicos El Uno Se Va Queda E A La Menos Lambda Por Re Cuarta Y Pero Por Re La Cadena De Derivada De Este Es Presión A Ver Operando Muchachones Te Quedaría Esto E A La Menos Lambda Por Re Cuarta Y Por Menos Lambda Y Acá Sería Y A Un Medio Sería Un Medio Por Y A La Menos Un Medio Menos Con Menos Va Se Va Lambda Sobre Dos Por E A Menos Lambda Por Re Cuarta Y Sobre Re Cuarta Y ¿No? Y Ahí Sería El Resultado Muchachos Y Esto Funciona Siempre Cuando Y Sea Mayor Igual Bueno Mayor Que Cero ¿Por qué Quita El Cero? Porque Está Acá Abajo En El Ná Entonces Tiene Que Ver Esas Restricciones Y Eso Es Todo Muchachos No Es Nada Complicado Solamente Es Ver Bien El Teorema Y Aplicarle Si No Que Acá Yo Ya Le Aplicado Este Teorema ¿Por Qué? Porque ¿Cómo Sabe Que Le Aplicado Porque Acá Esta Parte Que Está Aquí Es Lo De La Lo Del Red La Cadena Pues No Es Lo Que Está Acá Es Simplemente Aplicar Calculo Diferencial Jóvenes No Es Complicado Ya A ver Creo Que Tengo Acá Un Ejercicio Más Ya Para Para Pasar Otro Para Terminarlo Aquí Ya A ver ¿Qué Dice Este Primita Sea La Función Densidad Y Está De Esa Forma Y Dice Sea Una Nueva Variable Autoridad Definida Y 1 Sobre X Encuentre La Función Densidad Ya En Este Caso Ya Tengo Todo Muy En El Fondo Ya Tengo La Función Densidad Y Quiero La Función Densidad De Laboratoria Y Voy a Hacer Varias Cosas Aquí Ya Una De ellas Podría Manejarlo De la Forma Siguiente ¿Cómo Sería? Sería Algo Por el Estilo ¿No? Ya Ya A ver Ya Yo quiero La Función Densidad De Y Ya Pero La Función Densidad De Y Que Sería Igual Esto Directamente ¿No? La Función De Y Con Respecto A Y La Función De Y Con De Y Con Respecto A Y Es la Función De La Variatoria De X Con Respecto X Por La Derivada Parcial De X Con Respecto A Y Directamente ¿No? No No hay que Hacer Mucho Drama Pero Obviamente Acá Tiene que Serir Todo En Términos De Y Todo Acá En Términos De Y Entonces Yo Digo Y Es Igual A 1 Sobre X Entonces De Espejo X Es Igual A 1 Sobre Y Entonces Esto Sería La Función Densidad Que Lo Tengo Arriba Pero Evaluado En 1 Sobre Y Y La Derivada De Parcial De X Con Respecto A Y Acá Sería Igual A ver Un Segundito X Con Respecto A Y Sería Acá Derivada De X Con Respecto A Y Lo Voy a Dar Así Porque Así Es Usualmente La Definición Si Derivo Esto Con Respecto A Y Sería Y A La Menos 1 Sería Menos 1 Por Y A La Menos 2 Ya Pero Acá Hay que Aplicar De Verdad Absoluto Como Hice La Expresión Esto Sería Menos 1 Sobre Y Al Cuadrado Que Está En Términos De Y Y Esto Reemplazando Como Sería Muchachos Ya Acá Decimos Lo Siguiente Vamos A ver Un Paréntesis Ya Antes De Que Ya Falta 5 Minutos A Ver Acá Tengo Que El Y Es X Es Mayor Igual Que 1 Entonces El 1 Sobre X Va A Ser Mayor Que 0 Y Menor Igual Que 1 Pero Este Es El Valor De Y Entonces Muchachos Cuando Yo Reemplazo Acá Sería F De X Evaluando 1 Sobre Y Reemplazando Sería Alfa Pero Esto Es 1 Sobre Y A la Quinta Sería Alfa Por Y A la Quinta Bueno Reemplazando No Disculpen Reemplazando Sería Alfa Por Y A la Quinta Y El Valor Absoluto Sería 1 Sobre Y Al Cuadrado Sería Alfa Por Y Al Cubo Entonces El F En Y Evaluado En Y Sería Alfa Por Y Al Cubo Y Justamente Con Esto Hemos Calculado Los Valores Que toman Y El Y Varia De 0 A 1 Ahí Está Y Eso Sería La Función Densidad De La Variable De Con Todo Caso Anterior Ya Muchachos Hasta Aquí Voy a Decirle Al Profesor Ugarte Que Vendría La Calificada De La Calificada Del Examen Parcial Le Voy a Compartir Este Archivo Para Que Todos Tengan Para Que Puedan Estudiar Ya A ver Clase 10 Del 10 Del 2024 Del El Curso De Cálculo Y ¿Cómo es? Voy a Poner A todos Que Han Venido ¿Ya? A ver ¿Qué Tema Es Esto? Probabilidad No ¿Cómo Se llama Esto? Variables Continuas Variables Continuas Ah Chumas Me Chutearon Tenía Que Haberlo Puesto A las 6 Ya Bueno Ya Justo Que Le Quiero Poner Toda Asistencia No No Me Deja Mira Cómo Cómo Es La Cómo Es La Vida Y Acá Mira Ahí Si Me Dejaron Ya Les Dije Ya No Se Han Se Han Eh